Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. En el día de hoy trataremos un interesante tema como es el uso, o más bien, el no uso de los misiles Tomahawk en España. ¿Qué le aportarían estos a nuestra defensa y por qué es muy probable que jamás los veamos en el país? Bueno, como siempre sabéis, me gusta hacer una breve introducción del material en cuestión, así que vamos allá. El misil BGM-109 Tomahawk es un misil de crucero de largo alcance que ha sido utilizado por los Estados Unidos desde la década de los 80. Fue desarrollado por la compañía estadounidense General Dynamics que luego se convirtió y hoy en día es conocida como Raytheon Industries. El desarrollo del Tomahawk comenzó en la década de los 70 como parte del programa de armas de precisión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El objetivo del programa era crear un misil de crucero que pudiera ser lanzado desde submarinos, barcos y aviones y que pudiera alcanzar objetivos a larga distancia y una gran precisión. El primer Tomahawk entró en servicio en 1983 y desde entonces se han producido varias variantes del misil, incluyendo el Tomahawk Block 4, que es el modelo más reciente. El Tomahawk Block 4 tiene una variedad de mejoras en comparación con las versiones anteriores como un sistema de guiado mejorado y una mayor capacidad para realizar misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. En términos de características técnicas, el Tomahawk tiene un alcance máximo de aproximadamente 1.600 kilómetros en su versión Tomahawk táctica, el cual también ofrece otras mejoras electrónicas y puede volar a una velocidad de hasta 880 kilómetros por hora. Está diseñado para ser capaz de evadir sistemas de defensa aérea enemigos y es capaz de llevar una variedad de cargas útiles como explosivos y dispositivos incendiarios. En resumen, el desarrollo del misil ha sido un proceso continuo desde la década de los años 70 y ha evolucionado a lo largo del tiempo para convertirse en uno de los misiles de crucero más avanzados y capaces en servicio hoy en día. También hay que decir que además de la Armada de Estados Unidos, los opera también la Royal Navy Británica y ha sido empleado en conflictos como la Guerra del Golfo, Irak, Afganistán, Siria y Libia, entre otros, con mucho éxito. Lo cual le ha permitido ser uno de los misiles más vendidos de la historia y dicha fama le ha permitido aparecer en películas y videojuegos. Bien, entonces ahora comenzaremos a analizar su posible uso en España, siendo la Armada el lugar donde se podría emplear, ya que tenemos el hardware adecuado como las muy modernas fragatas F-100 y los submarinos S-80. Y debemos comentar que el interés de España por este misil ha existido realmente. En concreto, los misiles que se iban a adquirir eran del tipo TAC-TOM, Tomahawk Táctico Bloque 4, un misil subsónico de ataque a tierra y menor alcance que sus antecesores estratégicos, pero dotado de sensibles mejoras que permiten reprogramarlo en vuelo o elegir hasta 15 blancos alternativos. Como misil cuesta aproximadamente 750 euros, dinero al que hay que sumarle el costo de preparación de la tripulación y adaptación de los sistemas, estando a punto de adquirir 24 misiles ampliables a 60 en aquella época. Con todo lo complicado, no es el hecho de poseer el Tomahawk, sino ser capaz de usarlo autónomamente, es decir, no depender de Estados Unidos para cada empleo. A medio plazo, sin embargo, sí se hubiera podido alcanzar cierta autonomía, de forma que fuera posible usar el misil sin apoyo externo, aunque se perdiera algo de precisión. Este hubiera sido el cometido del Centro Nacional del Planeamiento del Tomahawk. En octubre de 2009, la ministra de Defensa de Arma, Chacón, comunicó al Pentágono que renunciaba definitivamente a la compra de misiles Tomahawk, que fue pactada en 2005, lo cual enfrió todavía más las relaciones con Estados Unidos, las cuales ya eran bastante frías per se en aquel momento. Pero lo cierto es que España posee una carencia crónica desde su entrada en la OTAN, sobre todo por el constante abandono de las Fuerzas Armadas, la poca cultura de defensa de la clase política y, sobre todo, lo más grave, la incapacidad de dicha clase por hacer ver la relevancia de las Fuerzas Armadas dentro de la sociedad actual y lo mal que políticamente se ha vendido dicha necesidad. Pero bueno, volviendo al tema, sin duda nuestra principal carencia desde entonces es la falta o la incapacidad de proyectar fuerza. Por tanto, estos misiles reforzarían nuestra capacidad de disuasión estratégica y el aumento de poder duro de España. Tenemos que entender las necesidades de defensa dentro del marco de la geopolítica actual, donde nuestro vecino sureño representa una clara amenaza para nuestra soberanía nacional y no es que la oculten y se necesiten espías para averiguar sus intenciones. Ellos mismos, a la luz del día, lo dicen públicamente. Por tanto, tenemos que entender el uso de los Tomahawk en ese contexto y, sobre todo, en el contexto de la sociedad española, donde por una parte de dicha sociedad la guerra está muy mal vista y la pérdida de vidas humanas, como por ejemplo la de nuestros soldados, suelen llevar a carregado un coste político tremendo. Por tanto, si queremos evitar esa pérdida de vidas humanas, pero a la vez queremos garantizar la soberanía nacional, necesitamos la capacidad de proyectar fuerza. Es decir, nuestro poder de fuego, ¿cómo se hace eso? Pues incrementando nuestro arsenal de armas a distancia, es decir, artillería, misiles, cohetes, municiones merodeadoras, etc. Y más si volvemos al contexto geopolítico y vemos cómo se está armando Marruecos, que además de ser una potencia artillera y acorazada, ahora refuerza dicha artillería con lanzacohetes Gimars. Por otra parte, con el estancamiento de las relaciones con Estados Unidos, se ha dado pie a que estos pasen a apoyar más firmemente los postulados de Marruecos, usando esto como medida de presión para que le compremos su armamento como los F-35 y así volver a reforzar la diplomacia y con ello su apoyo a nuestra cuestión soberana sobre Ceuta y Melilla. Es decir, ellos aprovechan esta situación para, bueno, presionar apoyando a Marruecos y que así les compremos armamento a cambio de volver, digamos, a proteger nuestros intereses y nuestra soberanía en el norte de África. Pero bueno, vamos a pasar ahora a analizar otras características positivas de la incorporación de los Tomahawk en nuestra armada. La principal que nos ofrece es el alcance y precisión, cubriendo con nuestra superior armada cualquier punto del territorio rival, es decir, ningún rincón de su país estaría a salvo. En comparación con otros misiles similares, el Tomahawk no es tan caro y para una maltrecha economía como la española, que depende básicamente para este tipo de compras de deuda, esto podría suponer una gran ventaja con respeto frente a otros misiles del mercado. Hay que decir que 60 misiles probablemente en el 2005 eran un número suficiente, pero hoy en día no parece ser tan así, siendo el número de los que necesitamos probablemente muy superior a los 100, aunque sinceramente no creo que vayamos a ver dicho misil jamás en España, o por lo menos no en un medio o largo plazo. En primer lugar, porque aunque las relaciones entre Estados Unidos y España han mejorado bastante en los últimos cuatro años, incluso el año pasado se celebró la cumbre de la OTAN en Madrid, todavía están lejos de ser las mejores. En segundo lugar, por la falta de interés político, seguimos con la poca cultura de defensa por parte de nuestra clase política. Y en tercer lugar, porque parece que la armada está apostando ya por los misiles antibuque Harpoon y por los NSM, los Naval Strike Missiles. Por supuesto, estos dos misiles no ofrecen las mismas prestaciones que un Tomahawk, pero bueno, las fuerzas armadas en general parecen estar más preocupadas por la Agenda 2030, por la compra de buques hidrográficos, que realmente por satisfacer las necesidades reales del país. Pero bueno, como siempre, ahora es vuestro turno. Dejadme abajo en los comentarios qué opináis del misil Tomahawk en general y qué opináis sobre su uso. ¿Creéis que necesitamos algo así? ¿Creéis que es algo urgente? ¿O por el contrario, creéis que la compra de buques hidrográficos es más importante? Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, suscribiros y como digo siempre, un saludo a otros máquinas y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!